En este video vamos a hablar sobre cómo vamos a trabajar con nuestra placa de linoleo para retirar todo lo que no necesitamos y que se va a imprimir. Lo primero que hay que hacer es obviamente tener ya nuestro diseño en la placa de linoleo y obviamente vamos a necesitar nuestras gubias. Nuestra gubia, esta es de la marca Speedball, es como que la más útil, vendría siendo como una semi profesional, las buenas son estas como de carpintero o algo que se llama Buril, que es un mango más o menos como este redondo, con unas gubias más finas, no tan desechables. Las Speedball son muy desechables, se oxidan muy rápido, estamos hablando de 6 o 8 meses dependiendo de cómo las conserves tú, pero bueno, son otros detalles. También puedes ocupar estas que son de la marca Rodin o Rodart, estas son las más económicas que puedes encontrar en papelerías o en tiendas especializadas. Te recomiendo que lleves siempre una imagen porque luego no saben si las tienen, no las conocen, no saben cómo se llaman. Bueno, la desventaja de estas es que vas a tener que afilarlas cada cierto tiempo porque son muy difíciles de trabajar, como te das cuenta. Es muy, muy difícil de trabajar con ellas. Estas son como más para madera. Esta es madera y aquí sí se trabaja muy, muy bien, ¿no? Son más, son más útiles para la madera. Para el linoleo, pues son un poquito más complicadas y bueno, hay que afilarlas, ¿no? Antes de poderlas usar en el linoleo. Entonces, yo te recomiendo que si tienes la posibilidad de comprar estas, que son las Speedball, estas son especialmente para linoleo y para madera, pues que las compres. Realmente es una buena inversión y te va a durar un buen rato si la sabes conservar. Entonces, vamos a empezar a trabajar el linoleo. Vamos a ocupar una gubia en forma de U, que es más grande, es del número 5, si no mal recuerdo. Sí, es del número 5. Vamos a insertar, lo vamos a insertar aquí y vamos a empezar a retirar. Para espacios grandes como estos, que te vayan a sobrar, te recomiendo gubias pues más grandes, como esta. Entonces, vamos a empezar a trabajar el linoleo. Te recomiendo que cuides la presión de la gubia sobre el linoleo y que nunca, nunca pongas tus manos frente al linoleo, porque son cuchillas muy afiladas. Son cuchillas muy afiladas y sí te puedes llevar unos cortes muy, muy feos. Te lo digo por experiencia. La intención con esto es que retiremos la mayor parte posible del linoleo que no vamos a ocupar, que no se va a imprimir. La intención con las cuchillas también es que lo que tú retiras del linoleo es lo que no se va a imprimir. O sea, va a quedar en blanco totalmente en la hoja. Mientras que lo que tú conservas, que es parte del diseño, pues es lo que se va a imprimir. Entonces, la intención es que lo que tú estás retirando es para que no se imprima en el papel. Otra cosa que te recomiendo es que la superficie donde trabajes sea de preferencia una tabla de madera o una superficie rígida donde tú puedas poder manipular el linoleo. Y que no te moleste raspar, porque a veces aplicamos mucha presión a la hora de retirar el linoleo y llegamos a pasarnos y dañar la superficie. Entonces, te recomiendo que sea una superficie que no te moleste maltratar, dañar, rayar, perforar, incluso manchar para la cuestión de la tinta que usaremos después. Entonces, trataremos de quitar todo el excedente primero y después con gubias más pequeñas vamos a detallar. Una vez he retirado la mayor parte del linoleo que no voy a ocupar, que no se va a imprimir, voy a ocupar una gubia más pequeña para los detalles. Para los detalles de afuera, de los bordes. Entonces, voy a cambiar mi gubia de la 5, la voy a pasar a la número 2. Es una gubia en forma de V. Ok. Para definir bien todos los detalles. Como pueden ver, vamos definiendo mejor el borde. De nuestro diseño, con ayuda de las gubias, con ayuda de esta gubia. Esta es la número 2. Pueden usar una 3 también. Pero, pues abarca mucho menos. Yo siento que es un poquito más ancha y se pueden llevar algunos detalles del diseño que no queremos que se retiren. Entonces, yo les recomiendo la gubia 2, en cuestión del speedball. Para que definan bien los bordes. Los bordes que se definan bien en nuestro diseño. Voy a terminar todo lo demás. Con la misma gubia. Todo lo que es el borde de afuera del diseño. Y después pasaré a hacer los detalles de todo el diseño con otra gubia. Una vez que ya haya definido lo que es únicamente el borde, el contorno del diseño. Si ustedes lo ven como así en el reflejo con ayuda de la luz. Van a ver que se ve bien. Se ve limpio. Se ve más definido. He estado trabajando con la gubia 2. Ahora voy a empezar a hacer algunos detalles. Como lo son, les comentaba, estas aparaciones entre el elemento, que es el importante. Que es el dibujo importante. Tratando de separar el fondo. Entonces voy a delimitar. Voy a jugar con este negro y blanco. Usando la gubia 1. En forma de V. Para poder delimitar en donde empieza uno y termina el otro. Voy a empezar a jugar con los elementos que conforman el diseño. Les digo, para poder diferenciar. Como voy a imprimirlo en negro, con tinta negra. Tengo que indicar donde quiero que sea blanco y donde quiero que la tinta sobresalga o se vea bien. Entonces tengo que indicar donde empieza uno y termina el otro. La gubia 1 es muy delgada. Les van a poder hacer detalles muy finos. Con ayuda de esta gubia. Hay que cuidar mucho la presión. Porque de hacer mucha presión y mucha fuerza pasa eso. Y a veces nos llevamos partes del diseño que no queríamos llevarnos. Entonces hay que tener en cuenta mucho la presión que hagamos sobre nuestra placa. Para evitar llevarnos parte del diseño que sí queríamos que se imprimiera. Es una chambota, la neta es un trabajo hacer esto. Entonces es satisfactorio poder terminar una de estas y poder imprimirla. La neta es muy 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 chido. Aparte el linograbado tiene como que esa característica que a mí en lo personal me gusta. El hecho de que todo, todo el proceso es manual. Pues voy a hacer lo mismo de este lado. Con estos. Y pues voy a seguir trabajando con esta gubia. Para los detalles de adentro. Turnando entre la gubia 2 y la gubia 1. Para algunas partes que. Algunas partes grandes. Que tengo que retirar. Para poder imprimirlas después. Ok, esta es la parte fácil. ¿No? El poder retirar todo lo que es el contorno. Ahora lo difícil viene a continuación. Que es el poder pues definir todo esto. Todos los detalles que son partes del diseño. Ahorita pues el fondo es totalmente negro. Es un negro absoluto. Por eso no hay problema. Pero el poder definir los detalles del diseño. Es un poco más complicado. Entonces vamos a seguir trabajando con la gubia 1. Y vamos a ir intercalando con la gubia 2. Para poder retirar las partes del índole. Que necesiten ser retiradas. Con un poco de práctica. Un poco de experiencia. Quizá tengan que echar a perder un poco de material. Para poder. Pues ahora sí que agarrar la maña. De cada una de las gubias. Pues yo voy a empezar a retirar. Más partes de mi diseño. Lo voy a terminar. Y se los voy a mostrar ya terminado. Pues ya terminé el diseño. Todo esto es el sobrante de serinolio que no ocupamos. Simplemente lo hacemos un lado. Lo tiramos. Y bueno. Creo que quedó bien. Ya retiré las partes. Estaban de este lado. Ya quedó bien. Creo que va a quedar muy bien entintado. Entintado. Una vez entintado y una vez impreso. Creo que va a quedar muy, muy, muy bien. Como les decía al principio. Pueden hacer algo. Pues. Más sencillo. No tan complicado. No se complica en la vida como yo. Les voy a mostrar algunas placas. Que tengo. Por acá. Por si se quieren inspirar. O ver algunos ejemplos. Por ejemplo. Este es un caballo. Obviamente. Este ya está impresa. Ya fue impresa. Porque. Pues queda manchada. ¿No? Con el. Con la tinta. Pero pues todo lo demás lo limpiamos. Y queda. Queda útil para la siguiente impresión. Es un caballo con una pluma. Ok. Son cosas más sencillas. Eh. También. Este. Que es más como negros absolutos. Todo. El espacio. Pues. Positivo. Que es este. Es como. El cráneo de un. De un pájaro. Con una palabra. Ex libris. ¿No? Es un clásico. Es el. Ex libris. Otras son. Este. Es como un caracol. Con corales y algas. Esta que me la pidieron. Para unas bolsitas de entrega. De hoja nómada. Que es la que. Las bolsitas. Pues llevan té. Así que hice algo. Relacionado. A eso. ¿No? Y pues esta pequeña. Pues. Banner. O banderilla. Para que pues. Pueda poner. O escribir. Lo que ella quiera. ¿No? Una. Flor de desierto. Sus flores. Sus hojas. Y un. Este. Pues bulbo. Que no. Que no abierto. ¿No? Esta es otra taza. Con. Un marco. Negro. ¿No? Cosas sencillas. También. Como un corazón. Como. De esta textura. Como de madera. Cosas. Pues. También. De fantasía. Como un dragón. Un gato. Con alas. Listo. Para atacar. Tulipanes. Este es. Como. Un ejercicio. Muy parecido. De hecho. Este lo ocupe. Para el anterior. Curso en línea. Que di. De grabado en linoleo. Pues ahora. Pues es. Muy diferente. Como. Manejo. Y bueno. Con la práctica. Pues va. Uno mejorando. Va agarrando mañas. O. O algunos trucos. ¿No? Que. Que requiere el linoleo. Una sirena. Un barco de papel. Una caja torácica. Otro corazón chorreante. Otro corazón. Una. Como. Espinas. Alrededor. Y un gato. Miquitos. Todo lo que ustedes puedan dibujar. Todo lo que puedan imaginar. Todo lo que puedan imaginar. Pues lo pueden hacer. En línea grabado. Es cuestión de que ustedes. Se. Se las ingenien. Para poder. Pues. Ahora sí que. Transferir. Bueno. Trabajar. O tomar. Pues todos los elementos. De su diseño original. Para que quede. Pues lo más parecido. ¿No? Digo. Es muy diferente. El. El. El dibujo. Al lápiz tradicional. Al grabado. Entonces. Pues conforme ustedes vayan. Agarrando práctica. O conforme ustedes vayan. Pues trabajando el linoleo. Van a aprender un poquito más. Muchísimo más. Entonces ya está lista nuestra placa. El siguiente paso sería. Entintar. E imprimir. Pero eso lo veremos. En otro video. Va. Espero que este les haya gustado. Espero. Haber sido. Lo más claro posible. Si tienen alguna duda. Pues déjenla en los comentarios. Y. Eh. Donde. Bueno. En lo que estén mis posibilidades. Contestar. Les podría ayudar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.